¡Hola! Yo soy María. Amores míos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Yo estoy súper feliz de estar el día de hoy con ustedes. El video de hoy está súper cool y espero que les guste muchísimo porque hice un imitando Music.ly de Jime Ponch durante una semana. Decidí hacerlo de ella porque muchísimos de ustedes en mis comentarios, en todos mis videos, nada más en Music.ly, también en YouTube, siempre me dicen, ¿te pareces muchísimo a Jime Ponch? Habla siguiente con Jime Ponch, Jime Ponch, Jime Ponch, Jime Ponch. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer, a ver si es cierto que tenemos un parecido. Digo, la voz en los videos no se escucha, pero me lo han dicho muchísimo y de hecho cuando la conocí se lo conté y morimos de risa. Oigan, si son nuevos en el canal, acuérdense de suscribirse aquí abajo y acuérdate de activar la campanita aquí abajo porque YouTube ya no te avisa que subí un video ni te sale en tu inicio, a menos de que busques mi canal. Entonces, para que no te pierdas ni un solo video porque de verdad vienen cosas muy cool. No olviden activarla. Y pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, pues el primero que imité fue este que les voy a dejar por aquí. Este me gustó bastante porque fue un reto para mí por eso de que ubican cuando se escucha como abajo del agua. Ubican, no sé cómo explicarlo, pero cuando cambia el sonido. Porque nunca había hecho como ese efecto en la cámara que ya sabía cómo se hacía, pero nunca lo había intentado. Me divertí bastante haciéndolo. Me divertí con todos, la verdad. Pero bueno, les voy a dejar el mío para que me dejen su opinión. Intenté en todos mis videos darle como un toque propio. Imité casi todo. O sea, como lo intenté hacer casi exacto, pero hacía algo que era como distinto, que era como mi propio toque. Entonces, bueno, les voy a dejar el mío y quiero que me cuenten qué les parece. Bueno, ¿qué les pareció? Del 1 de 5, ¿cuántas estrellas le ponen? Yo le pondría 4, la verdad, porque pues está bastante parecido. Hice como los mismos movimientos, ya saben. El siguiente que hice fue este por aquí. Y bueno, la verdad es que me súper encantó. No pensé que fuera a estar tan difícil, de verdad. Me tardé bastante. Fue como el segundo en el que más me tardé. Pero bueno, me divertí mucho. El problema de Musical.ly, que es por lo que te tardas tanto, es que pues cuando haces como transiciones, como algún efecto o así, tienes que, o sea, te tienes que quedar así quietísimo, súper, súper quieto, que pues parezca que no te moviste. O sea, que parezca que el efecto está así, pum, de la nada. Entonces, eso es algo bastante complicado, pero bueno. Y a este, la verdad es que me tardé bastante tiempo y creo que me salió bastante bien. Entonces, sí, ay, y pues bueno, les voy a enseñar cómo quedó el mío. Este, la verdad es que sí me súper encantó. Me tardé bastante, pero creo que me quedó bastante bien. Entonces, a este le voy a poner 5 estrellas de 5. Ustedes cuéntenme cuántas les ponte yo. Ok, el siguiente que vamos a imitar es este que está por aquí. Este es en el que más me tardé, de verdad. Estuve como 40 minutos o una hora intentándolo y es súper complicado porque, como les dije, no te puedes mover. Tienes que quedarte quieto, ponerte los lentes y luego volver a tu posición. Y sí, y si te mueves tantito, se nota bastante. Es muy complicado, la verdad. Para este grabé varias versiones, pero les voy a dejar las dos que más me gustaron. Entonces, voy a dejar que ustedes decidan cuál es la que más les parece y cuál es la que más les gusta. A este definitivamente le pongo 5 estrellas. Y también le puse como un toquecito mío, entonces me gustó bastante. ¿Ustedes cuántas estrellas le ponen? Cuéntenme. Bueno, el siguiente que vamos a imitar es este que está por aquí. La verdad es que se ve muy fácil, pero les juro no está fácil. porque es como todo un movimiento ahí de dedos súper raro, que se ve muy cool y súper fácil, pero les juro no está. Lo intenté varias veces y la verdad es que el resultado no me encantó. Pero bueno, este va a ser como un extra. Se los voy a dejar por aquí. Bueno, yo a este le pongo 2 estrellas de 5. La verdad es que no me fascinó cómo me quedó, pero pues no fue porque no le eché ganas, fue porque de verdad está complicado. Pero bueno, lo intenté, así que pues cuéntenme ustedes cuántas estrellas me pondrían. Bueno, el siguiente que imité fue este que les voy a dejar por aquí. La verdad es que este no está nada difícil. Bueno, más o menos, pero nada que ver con los anteriores. Pero quise hacerlo porque es muy del tipo de jime. Es muy como cámara lenta, estilo jime, muy como pelo, estilo jime, muy como caras, estilo jime, ¿saben? Mi Musical.ly no me súper encantó porque pues es estilo jime y yo no soy jime. Pero creo que no me quedó nada mal. Se los voy a dejar por aquí y ustedes díganme qué pedido. A este le voy a poner 3 estrellas de 5 porque pues no me súper encantó, pero no, tampoco me disgusto. Entonces pues 3 estrellitas. El siguiente que imité fue este por aquí. Este la verdad, lo único que tiene de difícil es pues bueno, aprenderte como el bailecito para que te salga idéntico. Pero bueno, me aprendí el bailecito y la única complicación que tuve es el cambio de cámara como normal a lenta, ¿saben? Te pones, luego no te puedes mover, le cambias y luego ya empiezas a grabar otra vez. O sea, en ese inter, pues obvio se te mueve un poquito el dedito y así y se nota. Entonces a este le voy a poner 4 de 5 estrellitas y pues bueno, se los voy a dejar aquí y ustedes díganme cuántas estrellas te pones. Bueno, pues el siguiente Musical.ly que vamos a... Bueno, pues el siguiente Musical.ly que vamos a imitar es este por aquí. La verdad es que este me encanta porque tiene como muchísimo flow, está como súper divertido y hasta hacerlo es bastante, bastante divertido. Así que a este le voy a poner 3 de 5 estrellas. Ahora les toca a ustedes decidir cuántas estrellas le ponen y pues se los voy a dejar por aquí. Bueno, pues el siguiente y último Musical.ly que imité es este por aquí. Y la verdad es que igual me gustó mucho porque el sonido está padre. ¿Saben? Es como soy ruda, como soy cool, como ¿saben? No sé, no sé. Me gustó, me gustó y Hebe lo hace súper, súper bien. A este le voy a poner 5 estrellas de 5 porque me gustó, me gustó. No está así súper wow. Pero no está nada mal. Ahora les toca a ustedes decidir, se los voy a dejar por aquí. ¿Qué opinan? ¿Les gustó? Oigan, pues quiero agradecer a Jime antes de acabar este video porque no saben lo linda que es. Es una súper, súper, súper niña. Es súper sencilla. Está hermosa. Jime, si estás viendo esto, te amo con todo mi ser y te mando besos infinitos. Después de esto, me gustaría que me contaran si siguen creyendo que me parezco a ella y si sigo hablando igual que ella. Me da mucha curiosidad. Y también cuéntenme si les gustaría que hiciera más videos de este tipo imitando Musical.ly. Podría hacer un video de imitando Musical.ly de mis seguidores, o sea, de ustedes, o de algún otro music que les guste. Háganmelo saber en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado infinitamente y se hayan divertido tanto como yo. Vayan a seguirme a Musical.ly porque acabamos de llegar a 30,000 seguidores. Y pues los veo por ahí. En mi último Musical.ly comentenme, vengo de tu video de YouTube y les voy a estar dando amor por ahí. No se olviden de suscribirse aquí abajo y activar las campanitas. Compartir este video con sus amigos, darle manita arriba y déjame algún comentario lindo por aquí abajo. También a mi alrededor estarán en mis redes sociales para que vayas y me dames un montajillo por ahí. Me encanta platicar con ustedes y les voy a estar dando amor a todas las personas que me estén comentando y me han dado mensajitos. Así que vayan y háganlo. Los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto. Adiós.